Buenas a todos y bienvenidos a Resident Evil Revelations Hoy haremos la Sima 10, el capítulo más corto del juego En modo Sima Y Teren quiere decir algo, ¿verdad? Bueno, sí, venga, no te entretengas y dale caña Vamos a darle caña No, de hecho quería que dijeses algo para que me diese tiempo a cambiar de personaje, ¿sabes? Porque aún no lo había hecho Pero bueno, como quieras Dale caña En fin, venga va, speedrun, ¿vale? Tenemos que hacerlo tan rápido como podamos Venga va, go, 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 go Tranquilo, tranquilo Go Tranquilo Ahora sí, go, go, go Vamos, vamos Estás listo para, ya sabes ¿Sabes que es muy complicado darle al vamos mientras estás moviéndote? No sé, te iba a preguntar que como yo, Lenin, lo hacía Es que tengo práctica de cuando no tenía L, jugaba al Q sin L, ¿vale? ¿En serio? Sí, atacaba con la cruceta Vale, y tenía que poner el dedo de una posición de que podía moverlo Y con el dedo gordo también atacar con la cruceta de abajo, ¿sabes? Sí, estéril, por cierto Me voy a cagar en ti cuando me dijiste que me ponga la mira azul ¿Por qué? Porque no veo mi mira ahora No, pero hablando de lo de Q, en serio Jugaba con la cruceta De hecho, el primer vídeo del Q que subí A ver, en pantalla Lo jugué con la cruceta, ¿sabes? No tenía L Tío, no veo mi mira azul Eso es que... Ponte brillo, yo que sé No veo la mira Vamos, vamos, dispara, dispara, dispara ¿A quién le estabas disparando? A los perros Pues no hacías daño Casi Pues eso, que no veo la mira Sí, es rico La mía es verde La mía es azul Go, go, go ¡Huntos invisibles! ¡Dales! ¡Dales! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Sí, ahí están ¡Dios, qué más putería tengo! ¡Lol! El salto que han metido, ¿verdad? Sí, el salto... ¿What the fuck? ¿Cómo se llama ese? Kiko MR2K Es mío Es mío ¿Es tuyo? ¿De dónde? ¿Quién es? Yo que sé Alguien que no lo conoce A lo mejor lo conoces, yo que sé No, no lo conoce Ahí te he visto, te he visto, te he visto Ahí te he visto Eh... Hay un hunter por aquí ¿Sí? Uno tocho ¡Que va a morir! ¡Joder! Va, go, go, go Venga, va, uno menos ¡Lol! Ese pedazo de salto Tío, ¿por qué están dando saltitos en el sitio? No sé Creo que están saltos encima de las balas o algo Y vienen por detrás Joder, voy a coger un poco de elección Porque no necesito, pero bueno ¡Guau! Más gente Y son cuatro perritos Bueno, alguno más Bueno Perritos, tranquilos, tranquilos Oh, y el Speedy Y el Speedy que viene A ver cómo se muere Genial El Speedy nos va a hacer perder tiempo Muy bien, lo has dado Cuidado, detrás tuyo ¿Detrás mío? Sí ¿Estás tú? Se ha quedado parado Este majo Vale Tengo la impresión De que este capítulo Se está viendo demasiado mal Demasiado mal Con mi cámara Desde mi cámara ¡Oh, Dios mío Lo que viene! ¡Es un momento perfecto Para... ¡A tomar por saco! ¡Hostia, vaya muy tereta Que ha metido el defensa! No has visto nada No, no he visto nada Es que acabo de tirar Un lanzacohetes Ah, vale Pero tú lo verás Es que estabas en medio ¿Vale? De la trayectoria Y por eso nos ha visto Yo quería que eso fuera épico Pero... Pero no me has dejado hacerlo Mala gente Toma ¡Hostia, que te ha metido! Ha salido volando Son Parkour Hunters ¡Ja, ja! No, en serio El chiste Au Haciendo referencia A Monster Hunter 4 Por si alguien no lo ha pillado ¡Fuck! ¡Tío! A ver No me estáis Hay que picar No, me he quedado sin balas ¡Au! Dios ¡Au! Meten una pedazo de hostia Vale Solo tengo Ya que no tengo lanzacohetes Solo era una bala Solo tengo Dios, solo tengo la escopeta Así que va a ser un poco más difícil Oye Soy yo Está resultando más Más largo De lo que debería Sí, porque yo no entanto Qué raro Bueno, quieres para te darles infartos A los pobres No No quiero Y Y Lobito ¡Zaska! Dios Tengo ganas de estornudar No vale Dale al lobo Al lobo Ya le he dado Al otro Hay otro ¿Es el último? ¿Es el último? Sí Espera, no le des No le des No le des Pero estos se espirran, tío Da igual Aquí paramos el temporizador ¿No ves que aquí hay un pez? Espera, no No, yo quiero Me comí Bueno, vale Pues dale tú Yo cojo munición Y pillas más verdes Que me faltan Joder Me acabo de hacer Crecitos aún Vamos, dale De lado En fin, pues creo que ya hemos acabado Así que venga, va Tempo Temporizado No sé cuánto No, pero digo que si quieres hacer el golpe Temporizado No, vale Igual Tres Dos Uno Tío Cuánto letras o tienes Bastante Ya lo he visto Estaba increíble O sea, ya sé Una S En fin No hemos hecho tres minutos ¿Cuánto hicimos en la otra? ¿Tres minutos? ¿En la zanja? No sé Bueno, hemos hecho cinco minutos Bueno, cinco minutos Así que no está mal, ¿no? En fin Pues hasta aquí el capítulo, oye Adiós al episodio rápido ¿Eh? Que con esto acabamos el episodio rápido Sí, ya estamos Ya hemos grabado Así que ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!